Hola, aquí estamos en el laboratorio del CICAT Altamira, en el grupo GESMAD. Soy la doctora Gladys Suárez de la Universidad Politécnica de Altamira. Y ahora vamos a hacer lo que es la prueba de voltamiento cítrica a nuestra... Utilizando una celda de tres electrodos, en donde estamos probando un material de carbón conductor derivado de desechos agrícolas para aplicaciones en supercapacitores. Tenemos el equipo que es el potencio-estato, abrimos el software, aquí ya tenemos abierto el software, pero esta es la... abrimos la interfase, que es esta, que es aquí. Y una vez que la abrimos, nos vamos a correr un experimento y nos vamos a voltamiento cítrica. En la voltametría cíclica se empieza a hacer un barrido de potencial dependiendo del rango que nosotros vayamos a decirle al equipo. En este caso, ocupe 196 milivoltios a 1200 milivoltios. Y tenemos que colocar aquí el tiempo y los ciclos. La voltametría cíclica lo que hace es que hace un barrido de ida y otro barrido de regreso. Y entonces, dependiendo de los ciclos, son los barridos de ida y vuelta que nos va a dar el equipo. Y aquí tenemos la velocidad. La velocidad se puede modificar, se puede disminuir o se puede aumentar. En este caso, yo recomiendo aquí 60 milivoltios por segundo. Y le vamos a dar en Start, Experimento. Y aquí, al igual que en el otro video, tenemos un área del electrodo que se puede modificar. O bien, lo que podemos hacer es tomarlo así y posteriormente tratar los datos. Y le damos Aplicar. Vamos a guardarlo. Vamos a colocarle que es en un electrolito de ácido sulfúrico a uno molar. Y se va a empezar a correr nuestra prueba. Aquí tenemos el electrodo de trabajo, ¿verdad? Que es el que se está midiendo. Está sobre el eje X el voltaje. Y tenemos la corriente que nos va a alcanzar. Ahí está el barrido de ida. Viene el barrido de regreso. Y en el primer ciclo es muy normal que salga más amplio el voltagrama. Y ya después se va haciendo más pequeño. Entonces, el primero aquí está. Está más amplio. En el segundo. Ya está haciéndose más pequeño. Y van a salir tantas voltametrías como si todos hayamos puesto. Por ejemplo, aquí es un barrido. Uno, dos. Y ahí van a empezar a acumularse. Si son cinco, nos van a salir cien. Cinco ciclos. Ya está. Se observa que ya más o menos se va estabilizando. Ya así es como va a ir quedando. La forma que se observa es una forma semirectangular, lo cual nos puede indicar aquí que para un supercapacitor ideal nosotros necesitamos una forma completamente rectangular, que sería nuestro espectro de un supercapacitor ideal. Pero no tenemos un supercapacitor ideal. Tenemos como alargado, tenemos como alargado, tenemos unos ciertos picos que nos están diciendo que existen unos procesos por ahí de pseudocapacitancia derivado de unas reacciones redox que están ocurriendo entre el material y el electrónico que estamos ocupando. Aquí están los ciclos. Aquí están los ciclos. Y ya tenemos una forma que se encuentran, pero si se hubiera formado una burbuja ya y vemos una forma que no corresponde al experimento que nosotros estamos llevando a cabo, igual podríamos parar el experimento. pero bueno, no es el caso, se ha mantenido la forma con pequeñas variaciones y vamos a esperar hasta que termine nuestro experimento. Aquí ya muestra nuestro voltagrama terminado con los ciclos que nosotros colocamos y solamente resta analizarlo, pero para analizarlo vamos a tener que aplicar otra técnica. Ahorita solamente sacamos el resultado y después vamos a tratar los datos.